¡Ay, mi bebé y mi Ani! ¡Pero qué niñas más guapas que tengo! ¡Madre mía! ¡Ay, en vuestra habitación! ¡Qué guapas estáis! Oye, una cosa muy importante. Ha llegado la Navidad y todavía no hemos puesto el árbol. Es verdad, mami. No lo hemos puesto. No lo hemos puesto, ¿verdad que no, Ani? Así que yo creo que, antes de que acaben las clases del cole, que ya quedan poquísimos días, y las clases de la guardería de la bebé, tendríamos que poner el árbol de Navidad. ¿Queréis que lo pongamos aquí en vuestra habitación? ¡Sí, sí! ¿Y tú, bebé? ¡No, métanme! Muy bien. Falta Nico. ¿No está Nico? No, mami. Se ha ido a sus clases de música. ¡Ah, es verdad! Bueno, pero no tardará mucho en llegar. ¿Qué hacemos? ¿Le esperamos? Tendríamos que esperarle, ¿no? Pues sí, tendríamos que esperar a Nico. A ver él cómo quiere poner el árbol. Bueno, pues vamos a esperarle, ¿eh? ¡Habláis de mí! ¡Habláis de mí! ¡Hombre, Nico! ¿Ya estás aquí? Pensaba que ibas a tardar más en llegar. No, no. Ya he terminado mis clases de música. ¿Habéis dicho que vais a poner un árbol? Sí, vamos a poner un árbol de Navidad. Mira todo lo que he traído. La de esta caja que tiene estos muñequitos tan bonitos de Navidad. Así, un muñequito de nieve. Tenemos estas guirnaldas que son con estrellas plateadas. Luego tenemos estas que son lilas, con puntitos lilas que brillan. Y bueno, y aquí pues hay bolas de muchos colores. Y mirad cuántas cosas diferentes. Y las hay doradas, en forma de corazón, en fucsia, así brillantes o con purpurina. ¿Y qué más? Vamos a ver qué más. En rojo, a ver, en dorado, hay más cositas. Tenemos, mirad, mirad qué bonito, ¿eh? Y también hay campanas y muchas cosas. Hay también caramelos. ¿Veis? Muy bonito todo lo que hay. Y en este otro, pues están en plateado, que hay como cajitas de regalo y como tambores y las bolitas con purpurina, en fucsia y en plateado. Así que, ¿qué os gusta más? ¿Eh? A mí, a mí me gusta el fucsia, porque se parece mucho al rosa, que es mi color favorito. Ya lo sé, Ani. Es verdad, ese es tu color favorito. ¿Tu bebé? Yo, como mi hermana Ani. Igual, igual que Ani. ¿Igual que Ani? Tú siempre todo igual que Ani, ¿eh? Muy bien. ¿Y Nico? Pues yo no pienso montar el árbol de Navidad, la verdad. No me gusta nada de lo que he visto. Así que me voy. Pero Nico, no te vayas. Que sí, que sí, que me voy. Que me voy a jugar con mis amigos. Pero quédate, ¿eh? No te pierdas el poner el árbol de Navidad, que es muy divertido. Que no, que no. Que me voy. Adiós. Voy. Manda. Desde luego, este Nico. Les voy a gastar. Pero es un secreto, ¿eh? No digáis nada a nadie. Que les voy a gastar una broma a mis hermanas. Pero es un secreto, ¿eh? ¿Me lo guardáis? ¿Sí? Shhh. No hay que decir nada, ¿eh? Nada de nada. Bueno, confío en vosotros. Nos vamos a divertir mucho. Veréis qué broma que les gasto. Chicas, pues mirad. Aquí tengo el super árbol. Mirad qué bonito. ¡Hala! Qué bien lo vamos a pasar poniéndolo bien bonito, ¿eh? Entonces, chicas, como Nico no quiere ponerlo, ¿qué bolitas, qué cositas, qué adornos vais a elegir? Los de color fucsia, entonces. Los de color fucsia. ¿De acuerdo? Pues vamos a sacar todos los de color fucsia. Ahora está vacío, ¿eh? Pero mirad. ¡Ah! ¡Qué espumillón más bonito! ¡Ay, me encanta! Y todas las bolas fucsias, las que habéis elegido. ¡Hala! Lo vamos montando. Yo quiero yo. Yo primero. Bueno, las dos a la vez, ¿eh? Venga, ir poniéndolo vosotras, que seguro que os hace ilusión. ¡Qué bonita, mami! La música que has puesto de Navidad. ¿Te gusta, eh? A mí es que me encanta. Cuando pongo el árbol de Navidad, estaré escuchando millancicos y canciones de Navidad. A mí también. A ver, voy a poner la bolita... ¡Aquí! ¡Ya está! Pues te ha quedado muy bien. Ahora la bebé. ¿Cuál has elegido, bebé? Esta. ¡Ay, esa brilla mucho! ¡Qué bonita! A ver, ponla. ¡Ay, ay, ay! ¡No puedes! Bueno, te voy a ayudar yo. Vamos a ver. ¡Dámela! La vamos a poner por aquí. Pues ya está, bebé. ¿Te gusta? ¿Eh? Me gusta mucho. ¿Te gusta mucho, eh? Mira. Anda, si me veo... Como un espejo. Como un espejo. Sí, te reflejas ahí, ¿eh? Lo llenamos entero de bolas y de espumillón. ¡Sí, sí! ¿Sí? Venga, vamos. ¡Ay, qué bien lo habéis dejado llenito, llenito de bolitas, eh! ¡Me encanta! Le vamos a poner el espumillón. ¡Taki, mami, el espumillón! ¡Ya, ya voy! ¡Yo lo pongo! ¡Ay, qué bonito! Pero, Ani, el espumillón va en el árbol. No, no, no en tus hombros. Ya, ya lo sé, mami. Pero aquí estoy guapa. ¡Estás preciosa! ¡Espectacular! ¡Si parece que te vas de fiesta! Oye, qué idea más buena has tenido. ¡Me encanta! ¿Te lo puedes poner para Nochebuena o para Nochevieja? Pues yo creo que sí, que me lo voy a poner como si fuera un fular o una bufanda encima de mi vestidito. Sí, sí, estás muy guapa. Bueno, lo voy a poner en el árbol. ¡Qué preciosidad! ¡Me encanta con este espumillón tan bonito, plateado y fucsia! ¡Qué bonito que os ha quedado! ¡Ani, el árbol más bonito que he visto nunca! ¡Precioso! Yo creo que ya lo han montado, ¿verdad? ¿Lo han montado? ¿Sí? Es que estoy aquí escondido, detrás de la cortina esa de ahí. Y yo creo que sí, que ya está terminado. En cuanto me quede solo, veréis qué hago con el árbol. ¿Les pienso gastar una broma? ¿Estáis contentas? Es para estarlo, ¿eh? Porque os ha quedado precioso. Sí, mami, pero me ha entrado un poco de hambre. Ah, bueno, claro. Después de tanto trabajo, normal. Y yo también. Pues tengo unas galletas de Navidad que están exquisitas. ¿Queréis que vayamos a la cocina y nos las comemos? ¿Con un vasito de leche? Sí, 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 sí. Venga, pues vamos, chicas. Ya se han ido. A ver. Sí. Ya estoy solo con el árbol. ¿Sabéis qué voy a hacer? Voy a cambiarlo todo. Y lo voy a poner del color que yo quiero. Y veréis cuando vengan. Voy a quitar esta primero. Me encanta gastarle bromas a mis hermanas. Me lo paso de bien. A ver, tú fuera. Así. Ya la tengo aquí. Vale, una menos. Y ahora voy a quitar el espumillón. Y pues ya está. El espumillón fuera también. Ja, ja, ja. Qué gracioso. Hay muchas bolas. Me queda mucho trabajo por delante. A ver, tú fuera también. Y ya está. Una menos. A mí me gustan estas plateadas. La voy a llenar todo de color de plata. A ver dónde pongo el tambor. Pues aquí. A ver si esta cajita de regalo la voy a poner ahí arriba. Ay, mami. Qué buenas estaban las galletas. Mmm, qué merienda más rica. ¿Qué está haciendo Nico? Se está cambiando todo el árbol de Navidad. ¿Lo has visto, mami? Sí. Madre mía, Ani. Eso es que os quiere gastar una broma. Ya sabes que siempre os gasta bromas. Tengo una idea. ¿Qué, mami? Tú disimula. Haz como que no lo has visto. Vamos a dejarle que cambie el árbol. Y la broma se la vamos a gastar nosotras a él. ¿Sí? Ay, qué ve más buena, mami. Qué divertido. Claro. Ale, ale. Que ponga el árbol del color que él quiera. Verás luego. Ay, qué bien. Me esconde entonces. Escóndete, escóndete, Ani. Pues esto ya casi está. Me queda solo la guirnalda. Ala. Así. Todo en plata y en color azul. Verás cuando vengan mis hermanas. Ay, 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 ay. Me voy a comerme ahora un gran bocadillo. Que tengo un hambre. Me voy a la cocina. Mamá, ¿podemos salir ya de detrás de la cortina? Claro que sí, Ani. Se ha ido a la cocina. A merendar. ¿Qué hacemos? Pues cambiarlo todo otra vez. Lo vamos a poner como lo habéis puesto vosotras. Veréis cuando venga. Qué sorpresa se va a llevar. Sí. Lo tiene bien merecido. Por gastarnos siempre tantas bromas. Ale, os ayudo a cambiarlo. Venga. Esto ya está, mami. Ya lo veo. Ay. Ay, cuando lo vea, Nico. Ya lo creo. No sé lo que va a decir. Viene por ahí. Sí, sí. Es Nico. Ala. Esconderos, chicas. Detrás de la cortina. Vamos, vamos. Cortina. La cortina. Pues ya está. Qué rico estaba el bocadillo. Tenía un hambre. Me dolía hasta el estómago. Bueno. Pues ahora esperad a que vengan mis hermanas y vean el árbol cambiado y todo de color plata y azul. ¿Qué es esto? Pero si está, si está, si está como ellas lo pusieron. No puede ser. Fucsia y plateado. ¿Esto qué es? ¿Qué ha pasado? Hola, Nico. Hola, Annie. ¿Te gusta el árbol que me has puesto? Como te fuiste y no quisiste ponerlo con nosotras, pues elegimos el color fucsia. ¿Te gusta? Vaya broma que le hemos gastado a Nico, ¿eh? Y él se creía que nos la iba a gastar él a nosotras. ¿Te ha gustado el vídeo? ¿Y te ha gustado cómo ha quedado el árbol de Navidad? Ha quedado bonito, ¿eh? Y además queda muy bien con la pared de nuestro dormitorio. ¿A que sí? Oye, no te pierdas nuestro próximo vídeo. Porque nuestra mami nos ha comprado muchísima ropita nueva que queremos enseñártela. ¿De acuerdo? Sí. Y una preguntita. ¿Qué es lo que merendamos la bebé y yo? ¿Un bocadillo? ¿Unas magdalenas? ¿O unas galletas navideñas con un vasito de leche? Si sabes la respuesta, escríbela en los comentarios del vídeo. Porque los leemos todos, toditos. Os mandamos muchísimos abracitos con estrellas. El día que hicimos zumo en la licuadora, Nico también nos gastó muchísimas bromas. Si quieres ver el vídeo, dale a la imagen que hay en el cuadrado. No te lo pierdas, es muy divertido.